perfecto, mil gracias Gabriel quiero agradecer a Meret y a Maki a Fernanda, a Daniela y a Diana por prender la cámara, es súper importante para crear este espacio más cercano y dando inicio a este segundo espacio se descubre creo que es importante regresar al gran objetivo que nos une hoy en día como siempre todos sabemos que la gran visión de la universidad es formar mejores personas y mejores profesionales y más o menos con eso se identifica este espacio la búsqueda de una forma más integral donde puedan estar los alumnos más cerca a grandes profesionales que han trabajado por instituciones que buscan el bien común y trabajando a favor de los grandes desafíos que tiene nuestro país y en esa misma línea antes de comenzar con nuestra invitada especial hoy día quería darle el pase a Melody Canales hoy día contamos con la señora Pilar de la Piedra de Magia y gracias a el premio Esteban Campodónico que representa Melody Canales es que hemos tenido este contacto así que dejo voy el pase a Melody para que nos va a contar un poco más respecto de este premio gracias 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 Lorenzo buenas tardes chicos buenas tardes José Ricardo Gabriel señora Pilar muchas gracias por acompañarnos esta tarde bueno yo soy secretaria ejecutiva del premio Esteban Campodónico he preparado un un PPT bastante breve para explicar un poquito rápidamente que es el premio Esteban Campodónico el premio Esteban Campodónico fue creado fue instituido por un médico que es quien da nombre al premio el doctor Esteban Campodónico Fivalo fue médico humanista filántroco catedrático una persona multifacética en su tiempo él es de origen italiano pero llegó al Perú bastante joven a los 13 años y aquí desarrolló su vida personal y profesional y bueno en su voluntad testamentaria estableció dejar una parte de su legado para la creación de este premio que lleva su nombre con la finalidad de estimular el progreso científico en el Perú y fomentar los auxilios humanitarios y de beneficencia así se instituye el premio Campodónico y la Universidad de Piura fue invitada en 1994 por Clubber Foundation que es una institución de Estados Unidos con sede en Nueva York es quien tiene a cargo la administración del fondo económico de este premio invitó a la Universidad de Piura a organizar el premio aquí en Perú hacerlo realidad la primera edición fue en 1995 el premio tiene dos áreas dos categorías en las que premia actividad profesional destacada y servicios directos a la sociedad desde el 95 hasta el 2012 se premiaban ambas categorías en simultáneo y a partir del 2013 se empezaron a intercalar estas categorías en 2019 el premio cumplió 25 años y en la edición del 2020 Magia ganó este reconocimiento me van a saber un poquito más de eso y bueno básicamente el propósito del premio ya lo he dicho antes está desde el momento en que se estableció pero básicamente su misión es reconocer y estimular a quienes destacan por haber realizado aportes significativos a la sociedad peruana independientemente de si son peruanos o extranjeros pero que ese aporte se haya realizado para mejora del país a la fecha a la fecha el premio campodónico ha reconocido ya a 49 ganadores balardonados entre instituciones y personas hay 18 instituciones que han recibido el premio campodónico Magia es una situación hasta entre ellos y 31 personas a título individual que también han sido reconocidas con este premio aquí hay una foto general de nuestros ganadores en el tiempo yo puedo compartirles luego con los chicos este pequeño PPT que tiene unos enlaces para que puedan ver un poquito más y bueno como les comenté el premio tiene dos categorías una de ellas servicios directos a la sociedad se premió en el 2020 a Magia asociación de voluntarias por los niños con cáncer y el premio reconoció de ellas su indesmayable labor a favor de los niños con cáncer acogiéndolos en un ambiente con valor de hogar y ofreciéndoles apoyo y esperanza es por eso que Magia recibe el premio el 2020 y bueno aquí les dejo unos pequeños datos de nuestras redes sociales para que puedan seguir al premio para que puedan descubrir un poco más del premio campodónico que forma parte de la Universidad de Piura ya desde hace 27 años así que me parece que es una iniciativa muy bonita la que están haciendo todo el equipo con Descubre para que podamos estar un poco más en sintonía con todas esas acciones que la universidad tiene también para gestionar las buenas acciones en general y bueno eso es lo que quería compartirles sobre el premio algo bastante breve pero búsquenos en Facebook en YouTube y encontrarán muchos más detalles sobre nosotros gracias y gracias gracias Melody nuevamente agradezco a los que están teniendo la cámara de hoy Valeria y Ana sumándose antes de invitar a nuestra invitada estrella del Zoom hoy día creo que a todos o a muy pocos tal vez de alguna u otra forma no les ha afectado el cáncer a un familia cercano a un pariente cercano o a un amigo o una amiga es una enfermedad muy dura que de alguna u otra forma siempre ha estado presente en los momentos más duros de nuestra vida sobre las familias cercanas más cercanas hoy es un espacio súper interesante y súper lindo poder contar con alguien como señora Pilar de la Piedra que ha sido una de las fundadoras de esta asociación de magia a la asociación RON con asociación por los niños de cáncer también llamada magia y también miembra del consejo directivo entonces quería darle el pase a la señora Pilar de la Piedra para que nos pueda comentar un poco más sobre su experiencia su historia y también un poco más sobre esta gran asociación que hace algo tan tan importante y tan urgente en nuestro país muchas gracias Leonardo buenas tardes a todos quería agradecerles en nombre de magia la oportunidad que nos dan de difundir nuestra obra a raíz de este programa Descubre que me parece que es una manera excelente de incentivar y tratar de mejorar los valores de cada uno de ustedes muchas gracias por esta oportunidad bueno yo quería hablar de magia vamos a contarles la historia desde el principio es una historia que tiene ya 38 años nacimos como ponle corazón a raíz de la muerte de un niño Manolo que cuando estuvo enfermo con un tumor cerebral dijo no me ayuden a mí ayuden a niños que no tienen los recursos para curarse se los dijo a sus compañeros de clase que lo iban a visitar a la clínica estos chicos se unieron empezaron a recaudar fondos para llevar a neoplásicas que en ese entonces tenía en un cuartito de escobas arriba dos camitas para niños enfermos de cáncer que casi no se conocía el cáncer en niños en el Perú estos chicos estuvieron entre estos chicos estaba Rafael de Aizanoa el hijo de la doctora Teresa Pasto de Aizanoa la primera oncóloga pediatra del Perú ella reunió a los chicos y viendo el ejemplo que nos dieron junto a las mamás y decidimos formar ponle corazón que era para ayudar a los niños con cáncer yo creo que muchos de ustedes en su colegio también lo deben haber deben haber visto lo que era ponle corazón colectas a nivel escolar después fue a nivel de provincias y después nivel nacional para recaudar fondos para estos niños hace 12 años que ponle corazón que pertenecía a la fundación peruana de cáncer decidieron que la ayuda que le daban iba a ser solamente para niños sino que se iba a diversificar y ayudar también a adultos pero nosotros fundamos ponle corazón con la idea de ayudar solo a niños es por este motivo que las fundadoras crearon magia y es a través de magia desde hace 11 años que estamos ayudando exclusivamente a los niños con cáncer ahora ¿cómo los ayudamos? con su tratamiento prótesis exámenes auxiliares y los requerimientos que nos haga el INEM aparte de eso vimos la necesidad urgentísima que había de tener un albergue que fuera solo para niños un niño en otros albergues junto con un adulto es muy problemático el adulto tiene sus motivos los niños otros los niños lloran gritan y juegan molestaban a los adultos y a su vez los adultos molestaban a los niños es una cosa que es natural y lógica entonces empezamos creo que una de las tareas más difíciles que hemos tenido de buscar un terreno y poder construir un albergue y se logró gracias a donaciones maravillosas después de mucho caminar conseguimos una donación de un terreno y ahí empezó la magia hizo que lo imposible sucediera en un año se logró conseguir este albergue de cuatro pisos en que podemos tener a 26 niños cada uno con un familiar en cuartos individuales con su baño en realidad un sueño hecho realidad fue la magia y ahí tenemos hasta ahora a 26 niños no hemos dejado de funcionar ni un solo día con la pandemia tenemos lista de espera de niños que necesitan ir al albergue todos son niños que vienen de provincias y por ese motivo ahora bueno tenemos ya la donación de otro terreno pero vamos a empezar primero construyendo seis habitaciones más en el cuarto piso para poder tener seis niños más es un sitio bueno maravilloso donde vienen los niños y después ya no quieren irse porque están bien están contentos bien alimentados tenemos muchos programas de apoyo no solo para los niños sino para los padres también para que sepan cómo llevar la enfermedad de sus hijos cómo mejorar cuando regresan a su provincia cómo mejorar su nivel de vida tienen apoyo psicológico apoyo educativo también tienen paseos juegos talleres clases de cocina para los niños y para las mamás cómo se ha logrado todo esto con la ayuda de todos a través de un voluntariado es el voluntariado tiene ahora somos más de 100 personas y es gracias a su compromiso es una labor indesmayable ponen alma corazón y vida en lo que hacen es mucho amor lo que hay ahí y todo siguiendo un ejemplo el ejemplo de la doctora Teresa Pasco que hasta viejita hasta los últimos días siempre fue al albergue siempre nos alentó siempre alentó siempre había algo más que hacer algo más que necesitar algo más que pedir y eso lo han aprendido las voluntarias con una dedicación como les digo y un compromiso que es lo más importante que hay que tener en el compromiso la fe y la voluntad de sacar adelante las cosas eso es magia hacer que lo imposible suceda y tenemos una frase que dijo la doctora Teresa Pasco que el cáncer se cura 50% con medicinas y 50% con amor y ese 50% es lo que tratamos de poner nosotros todos los días del año muy gracias muchísimas gracias por toda esta primera intervención quería recordarle a todos los chicos y chicas que están escuchándonos que pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat para poder serles llegar a señora Pilar sobre cualquier tema relevante crean que es importante hoy ya mencionarlo yo como quería tal vez comenzar este romper el hielo me ha parecido fantástico desde la historia inicial de Manolo y todo el proceso que hoy día ha logrado magia desde tantos años y tenía una pregunta un poco conforme a lo último que mencionó creo que el voluntariado en un tema tan complejo y duro como el cáncer puede ser muy duro de mantener vivo y más aún con esos tres factores que mencionaba último el tema del compromiso la dedicación y el amor que es tan importante para niños que salen de sus regiones y llegan a Lima algo desconocido sufriendo una enfermedad tan dura como es el cáncer entonces me preguntaba ¿cómo ha sido ese reto de mantener viva esa necesidad ese compromiso o esa o esa dedicación de los voluntarios? Bueno es difícil mantener un voluntariado pero cuando tú tienes la mística cuando tú ves yo creo que ves ves a uno de esos niñitos sonreír abrazarse contigo que te ven llegar y te abrazan ver la gratitud de un padre de una madre por lo que han recibido sus hijos yo creo que eso te ayuda a seguir adelante y mira yo tengo 38 años en eso y en ningún momento he dudado en no seguir y creo que ese es el sentido de todas las voluntarias es un compromiso que lo adquieres y que no solo lo adquieres tú lo adquieres tu familia no es algo que está pasando de madres a hijos mi mamá ya no está ella fue voluntaria también yo soy voluntaria mi hija mientras estuvo en el Perú ayudaba mucho ahora nos sigue ayudando y apoyando ya van tres generaciones más o menos que están integradas y involucradas con esto que lindo que lindo y claro es algo que va más allá de solamente un voluntario es toda una familia de toda la toda la mística que se implica yo tengo una última pregunta antes de ir pasando a las preguntas del público que creo que están saliendo en el chat que es creo que pocas asociaciones pueden tener la edad que tiene magia o la edad que tiene Ponle Corazón porque es muy duro en el Perú mantenerse en sociedad civil dado que las regiones escasean entonces durante esos 38 años de Ponle Corazón y estos últimos 12 años de magia sería ideal que nos pueda comentar un poco más cómo han sido esos retos de mantener andando esta asociación que tiene un propósito tan urgente han habido desafíos muy grandes siempre hemos tenido como dicen siempre buscamos el bien pero siempre hay algo que a veces te frena nuestra colecta originalmente fue solo en colegios y teníamos huelgas de maestros que paraban los colegios pero seguíamos adelante y dijimos no hay huelga pero seguimos 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 todo lo hacemos con mucha fe tienes que tener mucha fe en lo que haces mucha convención y mucha paciencia o sea las cosas no salen de la noche a la mañana tienes que perseverar mucha perseverancia paciencia y sobre todo fe fe confiar en lo que estás haciendo creer firmemente en lo que estás haciendo es muy importante si han habido retos salir de Ponle Corazón para empezar desde cero una nueva institución fue difícil pero lo logramos y hemos logrado en 11 años creo que más que con Ponle Corazón hemos construido un albergue estamos a puertas de empezar una ampliación y después en un futuro otro albergue son logros muy importantes aparte de que seguimos dando medicinas y tratamiento para los niños es un reto bien difícil sobre todo en estos tiempos ahora es muy difícil con la pandemia pero ahí vamos y seguimos con fe y con esperanza y con ayuda de las voluntarias y ayuda del público que siempre nos tienen la mano para ayudarnos gracias y me llevo mucho esto de la fe a pesar de los inmensos retos que pueden llegar en el día a día esa esperanza de que todo se va a ir adelante y que el propósito está necesario la magia de la esperanza la magia de la esperanza que lindo le doy el primer pase a la primera intervención de Mackie Robbie que menciona cuál es la mejor manera de acompañar a voluntario cuando en el plato se tiene una pérdida de algunos niños que estaban en la alberga no sé si Mackie quiere desarrollarte un poco más solamente para que los chicos puedan seguir comentando levantar la mano muchas gracias Lorenzo qué tal Pilar un gusto escucharte igualmente es un proyecto muy lindo el que tienen ustedes yo ya soy ex alumna pero en el tiempo que estuve en la universidad tuve la oportunidad de ser parte de Univaz que es el área en donde hacemos voluntariados y justamente teníamos proyectos en donde se trabajaba con niños que estaban enfermos y también con niños con cáncer y en realidad es un voluntariado de mucho amor pero también es muy fuerte para el voluntario porque pone su corazón en el proyecto que se está sacando y es inevitable debido a la enfermedad ver cómo los niños a los cuales apoyan van con el paso del tiempo pues desmejorando y en muchos casos es inevitable también que fallezcan cómo es que cuando sucede una pérdida en el albergue cuál es la mejor manera de acompañar al voluntario porque el voluntario también pasa un proceso de duelo claro mira nosotros en el albergue también tenemos psicólogas que van apoyan a los padres apoyan a los niños nuestra gerenta del albergue Maricarmen Belández ha sido la enfermera jefa de pediatría del INEM durante casi 30 años y ella les da muchísimo apoyo y también apoyo a la voluntaria porque es muy duro para una voluntaria como tú dices ver que un niño se va en realidad el apoyo se le da también a la voluntaria y siempre yo te digo en el albergue no ha fallecido ningún niño porque no hay o sea lo que tenemos nosotros en el albergue son niños que están en tratamiento no llegamos a la fase final pero sí se le da apoyo a los padres y al niño porque el niño también tiene que aprender a llevar su enfermedad y los padres aceptar muchas cosas a la familia y la voluntaria está en contacto con el niño también necesita apoyo también se le da muchísimas gracias Pilar por la respuesta no tiene por qué gracias y ahora pasamos con el siguiente conciencia de preguntas que creo que viene Daniela Tangaguala levantó la mano le doy el paso a Daniela para que puedas girar un poco más de su pregunta yo iba a empezar con la pregunta yo soy Ángela y es el ser humano menor por eso ella es Daniela sí yo justo también quería preguntar con lo que lo que mencionó Maki que o sea los niños cuál es la preparación de los voluntarios que van a participar porque o sea justo si viene un niño que ya está en una etapa muy avanzada con una neoplasia o sea en esas situaciones cómo es que se afronta pero entonces como ya has visto una respuesta a eso cómo se da la preparación previa a los voluntarios que van a participar ahí como te digo la gerenta del albergue Mari Carmen ella prepara a las voluntarias o sea les explica lo que tienen que hacer las prepara para afrontar diferentes situaciones con los niños y con los padres también si se les da una preparación previa y yo tenía también una pregunta desde el inicio de la fundación de magia han sido niños de provincia o todos los que traen son niños de provincia todos los que están en la albergue son de provincia sí son niños que vienen de provincias a hacerse ir su tratamiento en el INEM la mayoría también tenemos niños que han estado en otros centros pero la mayoría son niños del INEM que el mismo INEM nos deriva a los pacientes al albergue de acuerdo a la condición de cada niño cuando digo un niño terminal es muy difícil que esté en el albergue generalmente está o en el hospital o queda ya en su casa no porque tener un niño terminal es muy delicado el albergue es un lugar de acogida como te digo como una especie de hotel se puede decir pero no se dan cuidados médicos o sea tú no puedes tener un niño muy grave en un albergue porque no no tienen las condiciones al albergue para atender niños en esa situación gracias 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 a ustedes gracias a las amenas tangahuala los invito todavía a seguir preguntando por el chat o levantar la mano por cualquier duda que tengan yo me lanzo a la piscina para poner otra pregunta creo que esta pandemia evidentemente a todas las organizaciones ha impactado de alguna u otra forma a evolucionar de alguna u otra forma el cambio ha sido tan radical que han tenido que cambiar sus modelos de negocio etcétera y por lo que entendía un poco en nuestra conversación previa la principal fuente de ingresos para cumplir el propósito de magia eran las las colectas tanto a nivel escolar como a nivel en semáforos en otros espacios entonces mi pregunta era un poco ¿cómo magia ha evolucionado en este mundo digital para poder mantener unos ingresos que puedan permitirle dar el servicio tan importante que dan? bueno como te comentaba hemos tenido que reinventarlos ¿y cómo nos hemos reinventado? a través de las redes sociales campañas en redes sociales de donaciones ahorita tenemos campañas de donantes recurrentes que se están cumpliendo ciertas metas conforme vas llegando a una cantidad se sortean premios el premio mayor va a ser un fin de semana en las lunas hay que llegar a 50 mil soles en donantes recurrentes poco a poco lo estamos logrando estamos logrando hay camisetas firmadas por la foquita Farfán hay un montón de premios que es conforme se va llegando a la meta bueno y aparte de eso como te digo en redes también tenemos libros de cuentos que vendemos libros de cuentos y una cena de navidad que hicimos el año pasado que la volvemos a hacer este año el 5 de diciembre el 6 va a ser este año ya que es Sandra Plebizani con Mariluma Dueño nos cocina una cena navideña preciosa con un sorteo maravilloso el año el año pasado fueron más de 1200 personas que la vieron en un zoom y esperamos ese año tener más personas todavía son ese tipo de eventos porque ya no podemos hacer la colecta teníamos un T-Juego también maravilloso inmenso ya no lo podemos hacer y en Piura tenemos lo que le quería comentar también tenemos una filial en Piura que la señora Jenny Cortés es la encargada de magia en Piura ella también hace actividades para recolectar fondos para los niños también nos ayuda a traer a los niños a Lima a todos los niños de Piura y cualquier cosa que ustedes quieran yo estoy segura que Jenny Feliz de la vida va a recibirles a ustedes para poderle ayudar a ella ¿no? Muy gracias y yo creo que todos los chicos y chicas saben que si tienen una camiseta de farfán o una clase de cocina de Sandra Plebizani tienen que ir a comprar las rifas a magia buenísimo en nuestra anterior sesión de Descubre contábamos la presidencia de un de un asesor y un investigador de temas de estadística y temas de incidencia de políticas públicas y otras y se me hace inevitable hacer esta pregunta ¿no? Magia en algún espacio ha visto algún tipo de sinergia con el con el sector público o el sector privado para amplificar su impacto o ha sido un espacio complicado porque sabemos que siempre el público es un sector difícil muy burocrático y a veces con mucha escala pero tal vez con poca agilidad en llegar o lograr los objetivos ¿no? y el corporativo también pero tal vez quería preguntarle ¿cómo habías hecho experiencia lidiando con estos dos sectores que son tan importantes y tan necesarios para cumplir el propósito de Magia? bueno nosotros trabajamos independientemente tenemos mucho apoyo del sector privado del sector público no trabajamos con el sector público pero sí con el sector privado tenemos empresas que nos ayudan siempre tenemos apoyo también de la fideusuaria donde tenemos un fideicomiso tenemos apoyo de bancos tenemos apoyo de que te digo de empresas que siempre colaboran con nosotros nuestro apoyo va más por ese lado que por el lado público trabajamos bueno el INEM es una entidad pública trabajamos que te digo lo que nos pide el INEM nosotros lo ayudamos pero no trabajamos directamente con ellos ellos nos derivan a los niños nosotros los recibimos nos piden ayudas para medicinas a veces para un tratamiento especial para un niño o exámenes auxiliares que no cubre el CIS que no cubre ningún seguro eso de ahí lo cubrimos nosotros gracias ahí es esto que el profesor Ricardo me ha pasado un video pero antes de pasar al video de Magia que fue un escenario más amplio de la maravillosa labor que hace la organización quería tal vez que nos cuente un poco más cómo es el proceso para que o cuál es la ruta de los niños que llegan al albergue cuando pudimos conversar esta semana me contaba diferentes experiencias e historias muy duras pero creo que es importante conocerlas para ver la urgencia de este propósito y que tal vez pensamos que son pocos y que no son muchísimos los casos en los cuales Magia tiene que intervenir y a veces como mencionábamos le queda corto y tienen que empezar a ampliarse a otros nuevos albergues claro mira un niño viene de provincias derivado por un médico de provincias viene al INEM si no tiene son niños de poquísimos recursos económicos si no tienen donde alojarse nosotros les damos el alojamiento les damos el transporte los llevamos a que hagan su tratamiento al INEM también se le lleva se les trae se les da como te dije todo el apoyo psicológico se trata de mejorar sobre todo la calidad de vida cuando ellos regresen a su ciudad a su provincia puedan mejorar su casa puedan mejorar su estándar de vida que aprendan procedimientos de limpieza de apoyo apoyo psicológico se le da mucho para que puedan entender lo que es el cáncer porque está enfermo el niño pero también está enferma toda la familia toda la familia está comprometida en esto en esta enfermedad en cómo tratar al niño qué está bien qué no está bien qué come qué no debe comer todo eso se les enseña es un tratamiento muy largo y se trata de darle al niño si el niño tiene que regresar también se le da el pasaje para que regrese para que no se pierda el tratamiento ahora con esto de la pandemia hemos tenido niños que han estado un año porque no podían regresar era peligroso que regresara casos de que vinieron en marzo cuando empezó la pandemia empezó a que no podían salir se han pasado todo el invierno hemos tenido que conseguir ropa para darle ropa de invierno ropa especial para que puedan ir al INEM con todos los protocolos mascarillas les compramos unos buzos preciosos todos para que vayan todos tapados sus padres también protocolos de higiene es de desinfectar la camioneta íntegra el chofer tenía que ir todo cubierto también y no perderlos y como te digo logramos que el albergue funcionara todos los días nunca dejó de funcionar bajamos la cantidad de niños porque ya empezaron los que tenían que irse ya se fueron regresaron a sus ciudades pero ya no podíamos recibir nuevos porque no sabíamos si tenían contagio y son niños que tenían que estar con sus pruebas o sea pruebas moleculares rápidas para que no estuvieran contagiados y quedarse ahí ha sido y sigue siendo muy difícil pero ahí vamos y lo estamos haciendo y rescato eso que mencionaba que al comienzo de que los voluntarios terminan sumando a toda su familia para ayudar y como toda una familia se involucra en este punto tan importante porque tienen que de alguna u otra forma aliviar a esta otra familia que está pasando por un momento tan duro como mencionaba se enferma el niño pero toda la familia alrededor de él sufre todo este proceso tan duro es difícil mira si para yo me imagino para cualquiera de nosotros tienen familiar con cáncer es durísimo aceptarlo para una persona que no tiene los conocimientos ni siquiera de lo que es el cáncer es algo es venir a algo desconocido son personas que a veces vienen de sitios de provincias que no conocen Lima yo creo que lo comentaba contigo Lorenzo que ni siquiera sabían dormir en una cama y poco a poco cómo han ido mejorando el caso de una mamá que aprendió a leer para poder entender las insucciones en la pizarra y el menú que había en el día y esta Martina que creo que para mí es un ejemplo maravilloso de mujer aprendió se superó aprendió hasta cocinar para poder ir a su ciudad después que era en la selva y poder enseñarle a otros a cocinar y tener su negocio son cosas que bueno vas mejorándolas y le mejoras la calidad y es una satisfacción ver que mejoras la calidad de vida de una persona inmensamente y ahora contiene un poco más todo el ecosistema que implica no solamente la salud del niño sino también todo lo que puede generar a nivel de externalidades positivas de la familia en toda esta experiencia tan linda tan compleja pero que el albergue permite tener un mejor espacio para lidiar con una realidad tan dura antes de pasar al video veo la mano levantada de Gabriel Carpio para que pueda seguir con las preguntas del público hola que tal a todos muchas gracias señora Pilar por agradecer toda esta invitación yo tenía una pregunta con lo que habíamos conversado nosotros en nuestra sesión previa cuando nos manda usted más o menos su vida lo que ha hecho en su vida dice campañas de sensibilización y educación para la prevención de esta enfermedad creo que a todos nos queda muy claro lo destructivo que puede ser tanto para el niño para la familia como para cualquier persona en realidad esta enfermedad se mete en tu vida pero me llama mucho la atención de esto de campañas de sensibilización y educación para la prevención como es que desde magia abordan esta problemática y si es que de alguna forma han logrado pues probablemente prevenir que más niños tengan esta enfermedad tan terrible mira nosotros damos charlas en colegios y en algunas universidades también hemos dado porque el maestro es la persona que está más tiempo en contacto con un niño a veces más que el papá y la mamá que salen a trabajar entonces enseñarle a los maestros y enseñarle a los alumnos cuáles son los síntomas o los signos que pueden ver en caso de un niño que tenga cáncer detectar el cáncer en el prevenir el cáncer en un niño es muy difícil detectarlo es más fácil ¿por qué? porque se les enseña qué síntomas pueden ver qué cosa pueden ver en un niño un niño que lo ven de caído que lo ven triste que no quiere jugar que no sale al recreo que no rinda en la clase ¿por qué? averiguarlo no ver que tenga moretones a un bebé recién nacido chiquito verle sus ojitos para ver qué señal puede tener qué bulto puede tener eso de ahí se hace todos los años ahora como comprenderás no pero se han hecho muchísimas charlas en colegios con muy buen resultado y han habido casos de maestros que han se han dado cuenta de algo y han llevado al niño al niño eso es muy importante sensibilizar saber el cáncer se puede curar a tiempo eso es importantísimo no dejar que una enfermedad no dejar que algo un bulto no ya le irá a pasar no tomar acción inmediatamente y enseñar que hay un hospital que es para cáncer que tenemos un albergo donde puede ir un niño que no tengan miedo de venir a Lima todas esas cosas hay que inculcarlas y enseñarlas gracias señora Pilar por su respuesta gracias ahora iremos pasando con un video para seguir entendiendo un poco más todo este sistema tan tan maravilloso que es magia dando un espacio más lindo en una ruta tan compleja como es el llegar con el cáncer me cuentan si es que pueden ver esta pantalla de video cada elección nos enfrentamos a lo mismo elegir entre tantas promesas una que se pueda cumplir pero esta vez es distinto esta vez si hay esperanza prometo ser de ti para llevarlos al mundial prometo ser bióloga para salvar la Amazonia prometo ser ingeniero para llevar el nombre del Perú bien arriba ellos son nuestros hijos están luchando contra el cáncer y necesitan tu ayuda para cumplir su promesa entra a la magiacurelcáncer.com y dona para que más niños superen el cáncer para mantener esta dinámica donde seguimos conversando hoy con nosotros le doy el pase a María Vera con una pregunta hola buenas noches con todos mi pregunta era pues de qué manera mantienen el espíritu de alegría en un ambiente tan difícil con los niños las madres y los voluntarios que trabajan ahí en mi caso personalmente desde que era pequeña sí pues he tenido varias experiencias con esta enfermedad no yo pero sí mi abuela falleció de cáncer mi tía también falleció de cáncer y hace dos años también un amigo falleció de cáncer entonces yo sé muy bien el ambiente que a veces puede ser porque mi pregunta era cómo ustedes los animan y mantienen ese espíritu de alegría que el momento en el que yo veo en este refugio yo veo a todos los niños alegres a los voluntarios también y es increíble me parece eso muy maravilloso con lo complicado que es esta enfermedad bueno cómo lo logramos con mucho amor es amor es esperanza es darles alegría es una alegría que no tienen por qué perder y te digo la prueba los niños vienen del hospital de haber recibido quimioterapia tú has tenido familia con cáncer sabes lo que es la quimioterapia sabes lo que es la secuela de la quimioterapia pero verlos llegar corriendo a jugar ellos quieren jugar llegan se olvidan y eso misma alegría de los niños se lo transmiten a sus mapas y ya no tienen esa aprehensión de cuidado que te vas a caer no son niños juegan porque se sienten bien es hacerlo sentir bien ponen el dolor y las molestias atrás y tratan de seguir adelante y la voluntaria ayuda muchísimo está con ellos juega se sienten en la mesita a hacer rompecabezas a pintar a dibujar tenerlos bien alimentados que coman bien a sus horas que tengan te digo hasta cine les hacemos o sea les ponen una película y hacen cola o sea como si vendieran canchita todo o sea todo lo normal que toda la vida normal que puede tener un niño no que sienta estoy acá porque estoy enfermo y porque estoy enfermo tengo que estar triste y mi mamá está triste porque me veo enfermo no tratamos de darle lo mejor de darles alegría y esa alegría se transmite y les da paz muchas gracias a ti es importante y imagino que no se me haría nada fácil dar paz y fe pero claro me queda muchísimo más claro que a través del amor y ese constante cariño de de invitarlos y motivarlos a seguir en una vida más allá de la enfermedad claro en una forma clave volvemos con con Gabriel que tiene otra duda se levantó la mano sí muchas gracias Lorenzo esta pregunta es un poco más personal es es de la de la vocación de servicio que ustedes en Magia tienen ¿cómo cómo sabía que justamente eso era lo que quería a lo que quería dedicar su vida porque últimamente estamos en una hay una tendencia muy individualista ¿no? yo mis cosas yo estoy bien nada más pero justamente proyectos como Magia demuestran que pues hay hay muchas realidades difíciles que pasan en nuestro alrededor y también lamentablemente hay personas que no tienen muchas muchas soluciones a la mano económicas etcétera entonces teniendo todo eso en cuenta ¿cómo es que usted se da cuenta que hay que tiene esa vocación de servicio en ustedes y ¿qué le sugeriría pues a los chicos que están presentes como para alentarlos también a que sigan esa esa vocación de ayudar a los demás y reconocer que pues no estamos solos sino que estamos aquí para hacer que esta vida merezca la pena ¿no? Mira yo creo que lo principal es querer ayudar si tú sientes que puedes ayudar a una persona en el momento que tú sientes que tienes esas ganas de ayudar vas a lograrlo y siempre dejas un poquito de lado te dejas tú un poco de lado para ayudar a los demás yo creo que en el momento que tú empiezas a ayudar a los demás y sientes la satisfacción de lo que estás haciendo lo demás ya viene más fácil te digo mi caso ¿no? ver lo que te decía ver la sonrisa de un niño o que un niño viene y te abraza Dios mío ¿qué más le puedes pedir a la vida? ver que estás haciendo algo por ese niño para que ese niño salga adelante para que se cure para que mejore eso es lo que te incentiva a seguir y siendo jóvenes yo sé y los entiendo perfectamente tengo hijos hay momentos de que tienes que estudiar que dices pues en la universidad todo pero siempre dénse un momento para ayudar si no quieren ayudar a un niño con clase pueden ayudar a otras cosas también pero siempre siempre es bueno en la vida tener algo que te dé una satisfacción que no sea una satisfacción económica ni un logro sino algo que te digas ay hice esto que bien no me reporta nada a mí material pero te sientes tan bien que es la mayor recompensa y que puedas transmitir eso no decirle cuántas de las voluntarias han llevado a sus amigas a sus parientes a sus hermanos y se va agrandando y vas agrandando algo que es lindo y que lo puedes compartir nosotros somos una familia somos nos conocemos la mayoría hace pues 38 35 30 20 10 años es un montón de tiempo y somos una familia y nos queremos entre nosotras y que te digo y los problemas de una son los problemas de todas y las alegrías de una son las alegrías de todas es ver que logras una meta y llorar juntas de haber logrado llorar de alegría de haber logrado algo y llorar de pena cuando ves algo que no salió pero lo importante es eso y paciencia y perseverancia porque las cosas no salen de un día para otro tienes que lucharla lucharla pero la satisfacción al final es inmensa siempre dénse un tiempo para ayudar aunque sea chiquito van sumando los pequeños momentos van sumando unos a otros y se hace una cosa grande gracias quería tomar un poco creo que se escuchó un poco lejos ahora se me escucha mejor ahora está mejor sí buenísimo solamente quería hacer un doble clic y si me permitiera licencia señora Pilar un poco lo que mencionaba Gabriel muchos quisiéramos ayudar muchos queremos ayudar muchos ayudamos en algunos aspectos pero dar una vida a ayudar en algo tan duro como este espacio definitivamente y es como que tal vez entendemos un poco más su vocación o esas motivaciones tan potentes como la sonrisa de un niño de manera tangible o simplemente el hecho de poder ayudar y poder de alguna u otra forma mejorar un problema tan complejo pero también hay momentos en la vida muy duros y creo que usted por la vocación que tiene ha vivido espacios muy complejos muy duros muy retos que nos desafían de manera bastante fuerte entonces quisiera ver si nos podría contar un poco más y a nivel de experiencia personal cómo ha sido enfrentar todo esto más allá de las motivaciones estos grandes desafíos que ha tenido estos grandes retos que ha tenido a lo largo de esta experiencia de esta ruta y tal vez algunos aprendizajes porque si es que alguno de estos chicos o chicas quiere emprender en la ruta de poder ayudar a alguien en otra situación o con otro desafío creo que es súper válido y súper rico poder conocer cómo otras personas que han pasado por esto antes han tenido que lidiar con retos tan complejos bueno es muy difícil porque te ves muy duro porque tú ves a un niño ves la sorrisa del niño lo ves contento pero sabes lo que tiene y lo que puede pasar como lo que no puede pasar también pero no sé cómo explicártelo bien pero yo siempre he visto todo con muchísima esperanza siempre con esperanza y si llega el momento en que tenga que pasar algo que nadie quiere que pase pensar que es un angelito que ese angelito va a estar ahí arriba ayudando protegiéndonos ayudándonos a que todo siga y si Dios lo quiso así Dios lo quiso pero eso te da más fuerzas a seguir porque bueno él se fue pero ayudemos a los que están todavía démosle la oportunidad de sanar démosle la oportunidad de curarse de que tengan una buena vida es duro que no te digo que no es duro es un voluntariado duro pero tiene tanta satisfacción que te hace dar más de ti cada vez en definitiva y no sé los demás pero esta conversación sí me genera más esperanza claro claro tienes que tener mucha esperanza mucha fe en lo que estás haciendo y que es una cosa buena y que vas a salir adelante y que van a salir adelante y que vamos a poder ayudar cada vez más y ojalá que algún día algún día algún día llegue en que no necesitemos ayudar que hay una cura para esto que ya no pero hasta que llegue eso hasta lo último que podamos vamos a ayudar y estamos cerrando este espacio tan ameno que hemos tenido y de verdad el proceso ha sido realmente esperanzador y motivador por su experiencia todo lo que hace magia todo lo que va a hacer magia y no solamente eso sino también conocer el doble click de lo que implica hacer lo que hace magia lo duro y lo lindo ya para ir cerrando quería darle el paso a usted para para que nos dé un mensaje tal vez final aquí hay presentes alrededor de 22 chicos y chicas de alrededor 20 años un poco más menos que se enfrentan con un mundo complejo con desafíos y con desafíos aún más grandes implicados por la pandemia entonces hay diferentes problemas urgentes como el cáncer de niños y mucho más y asumo que muchos nosotros quisiéramos alguna u otra forma de involucrarnos entonces le doy el pase para que se extienda el tiempo que desee para contarnos un poco más cuál sería ese último mensaje que quisiera dejarnos en un momento como el que vivimos hoy día miren lo que más les puedo decir a ustedes tienen toda una vida por delante todo un futuro van a tener muchos éxitos yo estoy segura en sus profesiones pero como les dije desde el principio dense un pedacito de tiempo para ayudar ese poquito que puedan hacer o ese mucho que llegarán a hacer algún día que sea una razón más en su vida que tengan la satisfacción de poder poner su cabeza en la almohada y decir hoy hice algo bueno por un niño hoy día me conseguí tal cosa por ese niño hoy día lo vi sonreírse qué lindo verlo dense el tiempo como les digo fe compromiso perseverancia mucha esperanza y mucha alegría en lo que hacen dar amor es algo maravilloso tienen un futuro como les digo les voy a pasar a Lorenzo el teléfono y los datos de Jenny de Jenny Cortés que nos da voluntaria cualquier cosa para que se dedican a ella es una excelente persona que también si pueden ayudar en algo lo va a ayudar y los voy a dejar con un pensamiento final mira hubo un niño que se fue que falleció en el albergue y su papá escribió una carta que fue lo más conmovedor que hizo diciendo los días más felices de mi hijo fueron en el albergue estaba enfermo pero estaba feliz y eso es lo que queremos lograr una enfermedad no tiene que ser tristeza todo el tiempo ni dolor tiene alegría y este señor en medio de todo el dolor de perder a un hijo lo dijo y es el mismo ejemplo de Manolo no me ayuden a mí ayuden a otros niños que lo necesitan su madre es una excelentísima voluntaria está desde el principio desde las fundadoras no ha habido día en el año en que su mamá no haya ayudado el ejemplo de Manolo es el que nos guía es un niño que ha dejado historia ustedes tienen la oportunidad de hacer historia de dejar un legado de seguir esto de acá esta obra es muy importante y es ayudar a niños con cáncer es durísimo pero tiene muchas satisfacciones la satisfacción de haber sonreído un niño es más de lo que cualquier persona puede esperar esto es lo que les puedo decir quiero agradecerles sinceramente que hayan tenido su tiempo a todos ustedes esta idea de descubrir me parece fabulosa de verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que más personas conozcan magia y que nos puedan ayudar algún día muchísimas gracias gracias creo que puedo hablar por las 24 personas que están aquí presentes y agradecerle inmensamente por su tiempo por compartir esta historia y todas sus experiencias me voy me voy con el corazón bastante lleno y con muchísima esperanza y con y con muchísima admiración de ustedes de los padres de los niños y mucho más estoy seguro que apenas cerremos hoy poder compartirle todos los contactos a todos los chicos para que puedan apoyar de una u otra forma y nuevamente agradecer no solamente el tiempo aquí en esta hora sino por todo por todo lo que ha hecho por los 38 años de vocación que han podido lograr maravillosas historias en momentos tan difíciles como como lo que nos cuenta no gracias a ustedes de verdad tienen toda la vida por delante ayuden a alguien ayuden a alguna institución ayuden a magia si quieren ayudar a magia pero tengan siempre una obra de bien social algo en su vida paciencia y perseverancia compromiso muchísimas gracias por todo esto mil gracias en nombre de los niñitos muchísimas gracias de verdad gracias y ahora le doy el pase a Ricardo y a ver para ir dando el cierre si creo que la palabra gracias escuchar mil veces ahora pero la verdad muchas gracias de todos los chicos que están dando este tiempito realmente ayuda a tomar perspectiva pues de ser agradecidos de involucrarnos un poco más yo me comprometo a dejarles a los chicos que están presentes y a los que vean la grabación de alguna forma de contacto con ustedes para que si uno pues obviamente nos ha puesto la chispita de voluntaria a todos pero si alguien quiere llevarla más allá voy a dejar todos los contactos para que se puedan conectar con ustedes apoyo económico voluntariado sea lo que sea agradezco otra vez su participación con nosotros agradezco a todos los chicos que han tomado ese tiempito para conversar y nada les pediría que nos ayuden por favor con un cuestionario al final que les va a pasar por whatsapp para que sigamos perfeccionando el proyecto y que sea mucho más beneficioso para todos gracias 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 y